Te vi, no olvidaré Un carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar, airoso perfil Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar, airoso perfil Me fui diciendo adiós Y en ese adiós quedó enredado un querer Agitando pañuelos me fui Qué lindo añorar la zamba de ayer Agitando pañuelos me fui Qué lindo añorar la zamba de ayer Yo me iré, tú vendrás Yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré Y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esta zamba repiqueteadita Volví y te encontré Toda mi voz le dio a la copla un cantar Agitando pañuelos volví Sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos Agitando pañuelos volví Sintiendo también mi pecho agitar Baile hasta el final En Gualichau baile hasta el amanecer Agitando pañuelos bailé Qué lindo es bailar la zamba de ayer Yo me iré Yo me iré, tú vendrás Yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos Agitando pañuelos me iré Y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esta zamba repiqueteadita Agitando pañuelos 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 Gracias.